Asaltantes se esconden en coladeras tras robo en Ciudad de México. Un video registrado en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, ha generado gran impacto en redes sociales, mostrando el audaz escape de dos presuntos asaltantes que, tras cometer un robo en una vivienda, se ocultaron en una coladera para evadir a la policía. Los hechos ocurrieron cuando los hombres, después de ingresar a una casa y sustraer objetos, fueron sorprendidos en su huida. Al verse acorralados, decidieron escabullirse por una alcantarilla cercana, logrando desaparecer momentáneamente de la vista de las autoridades. En la grabación, difundida por el reportero Carlos Jiménez, se observa cómo los individuos emergen de la coladera cargando un costal, cuyo contenido aún es desconocido. Este video se ha vuelto viral, generando preocupación entre los ciudadanos que demandan a las autoridades un aumento en la seguridad pública. Ante la circulación de estas imágenes, se hace un llamado a la población para que, en caso de reconocer a los sospechosos, lo reporten de inmediato a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o a la Fiscalía General de Justicia Capitalina.